Notas submarinas Hola, buenas, para Radio Submarina estamos con Cecilia Ferra cantante y guitarrista de Blue Cheese y todavía bandas de Bahía y también participante de los Transatlantic la banda que acompaña al señor Alan Bay acá en la fecha de noche, acá en el Marisol, en el anfiteatro Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, buen día no sabemos ya qué hora es estábamos trastornados de horario pero muy bien, re contenta de todo lo que hicimos ayer estuvo re lindo, el día estuvo increíble la verdad que el anfiteatro es precioso estoy re contenta Bueno, la verdad que sí fue una noche muy linda y todo lo que ocurre a partir de la música compartir, reunirse intentar cambiar formas de pensar y también la amistad esa parte es muy interesante Fundamental, es muy raro armar una banda con gente que no conoces con Alan hace un montón que venimos compartiendo escenario en principio lo conocimos tocando en festivales en el Festival de Blues de Monte empezamos una muy buena relación muy buena onda todo el tiempo nos gustó mucho su disco en ese momento nosotros tocamos con la Blue Cheese y él tocó como solista y después empezamos a invitarlo a Bahía empezó a venir empezó también a participar nosotros de sus temas con Francisco Meaca que es el guitarrista de la Blue Cheese y después nos empezamos a sumar bueno, con Juan Miguel con Enrique Bolan también de Bahía se empezó a armar algo re lindo la gente de Torrego como ustedes que se sumaron también y de golpe éramos 12 personas que no nos conocíamos y que tocábamos algunos temas en común de la lista de temas de Alan y acá nos conocimos por fin todos estoy muy contenta es muy raro generar química así de rápido con gente con la que uno nunca tocó y estuvo re buena esa parte la verdad que sí, muy interesante y cómo fue tu participación cómo vivís la parte porque bueno, vos cantás ahí con él tocás un poco de percusión cómo es tu parte y cómo, digamos, trabajaron esos juntos o salió de una, digamos Alan tiene muy claro que quiere y eso me vuelve loca es muy molesto nada tiene muy claro que quiere por eso también elige las voces no solamente yo he hecho coros también por ejemplo Vivi San, Viviana que está viendo en Pehuenco una re cantante que va a Bahía cada tanto también ella ha metido algunos arreglos por ejemplo a ella la ha invitado en algunos temas donde quiere una cosa a mí me ha invitado en otros donde quiere otra cosa donde quiere algún arreglo por ejemplo es blusero me ha dicho acá quiero esto en particular entonces en eso se hace muy fácil muchas veces porque ya viene con la idea y otras veces es más difícil porque uno podría también, bueno improvisar y no hay cosas muy claras que él quiere y eso también está bueno porque es un desafío de laburo que si te dedicas a eso está bueno tener un proyecto así que no tiene nada que ver con los otros y lo de la percusión es más accidentales a veces intervengo yo soy profe de música además de profe de canto y entonces con todo lo que es jugar con instrumentos con la guitarra o un poco con la perco eso me gusta mucho y me divierto por ahí cuando hace falta alguna intervención extra ahí aparezco pero eso es mucho más opasional bueno, buenísimo y bueno y qué pensás digamos de cómo Alan trabaja su proyecto en esto que te digo de ir, venir ir a Bahía a Dorrego ir a Buenos Aires a hacer giras y por ahí para un solista digamos tiene la parte fácil que es uno solo pero también la parte difícil que es él solo contra el mundo sí, está completamente loco digamos básicamente sí ya desde la base que compone en inglés que es algo un formato totalmente atípico para una persona que nació en Argentina que tocó acá que escucha muchísima música porque Alan escucha muchísima música y todo eso se ve todo el tiempo pero la forma en que lo lleva a los temas está buenísima porque se defiende solo donde sea eso es maravilloso se defiende solo cantando y tocando con la pedalera con los efectos con todo lo que los que ya lo escucharon sabrán y después el formato banda va tomando unos colores que los temas se transforman por completo y es otra cosa es otro mundo y aparecen cosas nuevas y él lo va lo va transformando y es es fundamental está completamente loco porque viaja a ensayar a Dorrego viaja a ensayar a Bahía viaja a Buenos Aires a grabar ahora quiere hacer un disco que es no transatlantic ya es absolutamente internacional por en todos los continentes va a pasar sí, sí porque todo el mundo va a grabar por separado después todos juntos en un estudio con los que se pueda todos esos proyectos son súper ambiciosos y no cualquiera proyecta de esa manera es re difícil y también está bueno esto de ver eso y el apoyo que se le da porque creo que pasa por ahí decir que el loco está loco pero es una muy buena persona y como decías vos tiene bien claro lo que quiere y su música es hermosa entonces decís bueno hay que apoyarlo porque sí, hay personajes que están totalmente locos son genios pero no querés tocar con ellos ni loca porque es mala gente y Alan reúne todas las características de ser un buen tipo y un buen músico y lo estamos pasando súper bien acá lo están atendiendo bárbaro eso también habla muy bien de él de su familia tremendo la familia Bahía es lo mejor del mundo nos están haciendo un azadazo buenísimo genial Cecilia, contanos un poco de tus bandas cómo están en este momento qué están haciendo la Bluchis sí la banda de reggae bueno, con la Bluchis que es una banda de blues que tenemos hace ya cuatro años más o menos en Bahía estábamos trabajando arreglos de clásicos de blues hasta el año pasado hasta 2017 y este año empezamos a trabajar temas propios que es algo que hace mucho queremos hacer pero por suerte veníamos con mucha agenda apretada, muchas fechas y eso nos llevaba a ensayar siempre el repertorio para las fechas decidimos bajar un cambio y empezar a componer que hace bastante lo tenemos pendiente y ver si grabamos algo no tenemos nada grabado en formato disco porque al ser arreglos era como un despropósito hemos grabado unos videos cosas que hay en YouTube que se pueden buscar pero después de todo lo que es propio una gran deuda pendiente de compartir escenario con el Fósforo con la Bulldozer bandas de blues que son de acá de la zona y que tocan temas propios decís sí, eso quiero hacer yo entonces vamos por ahí y venimos de tocar el Río Colorado hace poquito ¿estuvieron en el último festival de blues en la Artigo? en la Artigo no fuimos a Zapar estuvimos ahí para ir a hacer el aguante como siempre que hay un festival de blues allá pero este último año no fuimos ya veníamos yendo tres seguidos lo mismo que pasó en el Festival de Monte la idea es rotar todo lo posible porque los festivales tienen su claro su límite de tiempo y no está bueno que sean siempre las mismas bandas así que nosotros apoyamos la idea de no ir de vuelta y que vos que digamos que te dedicás a los blues por un lado ¿cómo ves esto de que se arma ese festival en la Artigo? porque ¿le gusta el blues? como que dice que es lo la meca del bluesero de la zona lo que a mí me gusta mucho de la Artigo es que federaliza mucho no hay que irse a Capital de hecho tienen que venir de Capital porque si quieren ver la Artigo tienen que venir los de Capital acá y está re bueno está muy aislado eso es una contra en muchos sentidos porque para ir tenés que saber cómo por dónde por qué caminito meterte por suerte ahora las redes sirven mucho porque te suben el planito por acá chicos no se metan así ya está pero llegás y no tenés señal no tenés un montón de cosas si bien los chicos con la organización resuelven un montón de cosas de salud de seguridad para que no pase nada estás en medio de la nada y eso bueno es todo un tema pero tienes su mística estar en medio del campo y festival de todo el día y es hermoso aparte te conocés con gente realmente de cualquier lado yo me he encontrado uruguayo gente de Santa Rosas gente de San Juan gente que digo si armamos una combi y arrancaron que bueno eso que ocurre a través de la música es buenísimo y con tu proyecto de reggae contanos y con la banda de reggae que se llama Todavía también de Bahía Blanca son algunos de de la banda que se llamaba Lion Roots hace unos años que hace dos años cambió a Todavía porque muchos integrantes nuevos entre ellos yo que arranqué haciendo coros y ahora estoy haciendo coros y tocando la viola y componiendo algunos temas y bueno cantando pero la banda originalmente era Lion Roots conservamos parte de ese repertorio pero ahora hay mucho nuevo y somos siete músicos ahí tenemos bata, percu, bajo, dos violas teclas tremendos sintetizadores de un flaco de médanos que se llama Fede Antañán que es un re músico también todos son unos tremendos músicos pero bueno Fede es una de las incorporaciones que hizo sonar la banda otra cosa por ejemplo otra banda ¿Y se perfilan para un lado por ahí más tradicional del retro reggae o...? No, para nada es fusión de hecho arrancó como reggae y se fue cada vez más hacia el rock porque somos todos músicos que queremos hacer reggae pero venimos del palo todos entonces se generó una cosa muy diferente que es fusión entre reggae, rock, ska tiene un poco de música latinoamericana pero es muy ambicioso ponerle eso porque es muy grande no sabes a qué te refieres feliz tampoco pero va por ahí son todos temas propios y hacíamos algún tema que se yo de Laguna Pá y metíamos algunas cosas pero lo dejamos de hacer y ahora estamos grabando el disco pedimos en Bahía Blanca está el Fondo Municipal de las Artes que es un dinero municipal destinado específicamente a músicos y artistas locales artistas de todas las ramas y por suerte salió así que vamos a poder grabar el disco con una parte de la grabación cubierta y ya lo estamos metiendo porque bueno ahora ya está no hay excusa de nada hay que grabarlo y lo vamos a empezar a grabar ahí con el Ruso Lamote en Kumtra que es un estudio que está buenísimo y bueno arrancamos ahí excelente excelente te cuento que la radio submarina nos interesa todo tipo de música todo tipo de género pero sobre todo nos interesa mucho la parte del reggae porque es una música que a pesar de que tiene una música increíble y sonidos que la verdad que son más que interesantes el mensaje el mensaje que tiene el reggae creo que por lo menos desde mi punto de vista es lo más importante que puede llegar digamos a impactar sobre la sociedad o la gente y está buenísimo difundirlo entonces como que bueno me interesa desarrollarlo y que haya proyectos de bandas de reggae en la zona que por ahí no es tan habitual en Bahía por ahí un poco sí pero acá en Dorre o por esta zona no tanto y es muy interesante que se formen ya te digo para por ese tema del mensaje ¿no es cierto? sí, sí fundamental en general las letras van un poco por ese lado parte todo un poco de lo mismo que todos los que tuvimos alguna banda de rock empezamos un poco capaz por ese lado de no conformarse y desde ahí hay una exploración enorme para hacer la verdad que sí muy muy interesante así que Cecilia bueno muchas gracias espero que bueno que surjan nuevos encuentros y ya van a tener noticias porque bueno estamos planeando algunos eventos desde allá de Dorrego buenísimo y bueno y seguir así creando creando redes dale gracias gracias por todo y saludos para Dorrego y para toda la gente bueno muchas gracias saludos